Muchas gracias, Stephanie. Bueno, gracias a todos. Bienvenidos. Es un gusto estar compartiendo el día de hoy, estas horas de la mañana, para poder hablar de un tema muy interesante que de alguna forma nos da ciertos beneficios a las personas o a las empresas que ya estamos desarrollando el comercio internacional y que es parte de lo que nos va a permitir abrirnos un poquito más y tener cierto control con respecto al tema de los pagos o poder solicitar cierta liquidez para nuestras empresas. El día de hoy vamos a ver lo que es medios de pago con respecto al tema del comercio exterior. Vamos a ver un poco acerca de qué implica este tema de medios de pago y lo vamos a considerar en el aspecto de las condiciones que maneja los pagos en el tema del comercio internacional, ¿no? Cuando estamos hablando de una condición, estamos hablando que esto va a ayudarnos a determinar los tiempos y las formas que vamos a recibir o, en este caso, que vamos a honrar el pago. En los medios de pago vamos a escuchar mucho el tema de honrar pago, que implica que nosotros estamos de alguna forma ejecutando el pago, en este caso, al exportador por el producto que estamos comprando, ¿no? Y obviamente se va a determinar esto en el contrato de compra y venta que van a tener estas dos partes, que tanto es el INPO y el exportador, ¿no? Y de alguna forma en este contrato se va a determinar cuál va a ser la condición, cuál va a ser el método de pago, ¿no? Y en esta condición, como determina el tiempo y la forma en la cual se está honrando esta transacción del comercio internacional, de alguna forma también va a contribuir a que el importador y el exportador pueda determinar su liquidez, ¿no? ¿Por qué implica el tema de la liquidez? Porque muchas veces cuando estamos hablando de presentarnos al mercado internacional, vemos que nuestros productos de alguna forma están siendo bien acogidos, están siendo bien recepcionados y también se tiene un interés por este producto. Y entonces la cantidad que voy a exportar en el primer o en el segundo momento va a ir incrementando. Y eso va a generar que la empresa necesite tener más liquidez para poder producir las cantidades que le pide el mercado exterior. O en algunos casos, si vamos a ver el otro lado, ¿no? Un producto que está siendo aquí necesario, ¿no? Importante, lo que se va a pedir es de que en este caso este producto se traiga en más cantidades y vemos nosotros cómo nos comprometemos a pagar. Entonces, de acuerdo a la condición de pago, si lo vemos de otra forma, también nos va a permitir a nosotros que nos evalúen financieramente, en algún momento nosotros necesitemos más liquidez. Por eso los métodos de pago es importante escogerlos, determinarlos y ser conscientes. Porque cuando yo ya estoy escogiendo un método y estoy estableciendo una condición de pago, estoy dando de alguna forma mi compromiso, mi palabra, de que voy a poder honrar, quiere decir que voy a poder asistir o ejecutar, el tiempo, ¿no? Y la forma en la que estoy pagando. Bien, entonces eso es lo que llega a ver el tema de la condición y ahora vamos a ver cuáles son estas condiciones. Podemos manejar como un pago por adelantado, un pago a la vista, un pago a plazo o un pago mixto. ¿Qué implica un pago adelantado? Muchas veces cuando ya tenemos un proveedor con la cual tenemos una confianza y venimos trabajando años quizás, nosotros solicitamos a esa empresa que de alguna forma nos envíe, si lo vamos, vamos a poner un ejemplo como si fuéramos un importador. Si por ejemplo yo estoy importando algún insumo para mi producción y ya trabajo años con este proveedor, entonces yo solicito que este producto llegue al mercado en destino, pero de alguna forma tengo que ejecutar este pago y a veces este proveedor en algunos momentos necesita liquidez porque posiblemente yo de un periodo a otro le esté aumentando un 50 o un 70% en las cantidades que ya vengo comprando. Como este proveedor posiblemente no tenga la liquidez para poder producir esas cantidades porque de repente necesita pagar mano de obra o necesita comprar también más insumos a sus proveedores, puede solicitar en algunos momentos, si existe esa confianza, un pago por adelantado. Este pago en adelantado lo que va a hacer es que le va a ayudar a este proveedor a cumplir con el pedido solicitado, ¿ok? Entonces antes que me llegue el producto, ¿no? Yo ya estoy procediendo con el pago, pero esto es cuando hay mucha confianza, ¿verdad? Cuando nosotros establecemos ya un largo tiempo en este camino del comercio internacional y posiblemente se genere esta confianza. Cuando de repente este pago adelantado es directo, como una transferencia, ¿no? Eso vamos a ver los métodos de pago. Pero también existe algunos, un método de pago de repente que controle o en este caso que sea más seguro, que también se pueda dar este pago por adelantado, pero que existan ciertos patrones de cuidado de reduciendo el riesgo para que el proveedor después que yo proceda con el pago me diga que ya no, que ya no me va a enviar la mercadería o que me va a enviar menos cantidad. En algunos casos se ha visto, ¿no? Y ahí vemos la parte de la arbitrariedad. ¿Qué ocurre? Que a veces cuando se paga por adelantado el proveedor ha tenido un inconveniente y te indica, bueno, no voy a poderte enviar la cantidad, te voy a enviar menos, pero no es que te estoy, estoy tomando tu dinero, ¿no? O como una estafa, sino simplemente lo vamos a descontar de la cantidad real que te estoy enviando. ¿Pero por qué eso no beneficia? Porque nosotros traemos o compramos las cantidades que de alguna forma ya nos hemos comprometido que se hacen en el mercado local. O sea, que ya este producto antes que llegue prácticamente ya está vendido. Y a nosotros al tener una menor cantidad de importación, estamos generando un inconveniente para la empresa local o de alguna forma se está generando pérdidas para la empresa local, ¿no? Es una cadena que de alguna forma nosotros al momento que nos solicitan estos pedidos nosotros tenemos que cumplir. Pero ese pago adelantado normalmente se da para que se pueda tener las condiciones y las características idóneas de las cantidades solicitadas, ¿no? Pago a la vista, ¿qué implica? Pago a la vista es cuando nosotros por ver el documento, ¿no? Por ya tenerlo, automáticamente procedemos con el pago, ¿ok? Entonces contamos con la documentación, todo en regla y se ejecuta el pago, ¿no? O como les comentaba en las condiciones de medios de pago es se honra el pago. Pero un pago a plazo, ¿qué implica? Tengo la documentación, veo esta documentación, ya la tengo, pero no voy a pagar en ese momento, sino voy a pagarlo en un tiempo estimado. Y normalmente ese tiempo estimado implica con la fecha que tiene el documento de transporte, ¿no? Como por ejemplo, en un transporte marítimo utilizamos un bill of lading, ¿no? Un conocimiento de embarque. Y en este caso tenemos dentro de esta documentación una fecha que indica cuándo embarcó, ¿no? Cuándo salió en este caso este transporte. Y normalmente esta fecha de pago está tomado a partir de la fecha de embarque. Entonces en el BL me va a indicar qué fecha ya está saliendo esta mercadería, ¿no? Y a partir de esta fecha se condiciona el pago, que puede ser 30 días BL, 40 días BL, 20 días BL, dependiendo de cómo han pactado el importador y el exportador en este contrato, ¿no? Pero normalmente siempre suele darse de la fecha de embarque o de la fecha de repente si es transporte aéreo de airwail o de la guía aérea o de la carta porta si es un transporte terrestre, ¿no? Pero normalmente suele darse. ¿Por qué existen estas condiciones si es a la vista, si es a plazo? Implica, como les comentaba, con respecto a la liquidez que van a tener las partes. Habíamos hablado que el pago por adelantado implica mucho a poder confirmar o en este caso contrastar que el producto tenga las condiciones óptimas. El pago a la vista es cuando ya tengo el documento de embarque y procedo con el pago. No existe una fecha más. Pero el pago a plazo puede ser que yo en 30 o 20 o 40 días voy a tener la liquidez para honrar ese pago. Puede ser que sea la primera vez que estoy importando una gran cantidad que antes no lo estaba haciendo y que por eso no tengo la liquidez, ¿no? Y ahí es donde me apoyo de las entidades financieras para pedir de repente estos financiamientos preembarque o posembarque. Y en ese caso cuando el pago a plazo es un financiamiento posembarque, ¿no? Entonces lo que hace esta empresa es solicitar a su entidad financiera este préstamo con estas, en algunos casos con estas facilidades que también brinda el Estado, para que ellos puedan honrar este pago. Pero obviamente las entidades financieras lo que van a evaluar es que primero que exista el instrumento que existe en este comercio internacional, ¿no? Y obviamente se utiliza un método de pago que esté bancarizado que esté desarrollado en las entidades bancarias para que ellos puedan tener las evidencias y puedan proceder, ¿no? Entonces este pago a plazo suele darse porque quizás no tenga la liquidez en el momento y voy a solicitar un financiamiento o una liberación de repente de algún importe que tenga en el banco que esté comprometido a otra cosa para yo poder tener la liquidez y poderle pagar a mi cliente, ¿no? Entonces pago por adelantado hemos explicado porque es un tema de poder contrastar y poder confirmar siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo. Pago a la visa, tengo la liquidez o recojo mi documento y procedo con el pago. Y pago a plazo puede darse porque necesito liquidez y estoy solicitando un financiamiento y por esa razón me estoy comprometiendo. Esa suele ser una de las condiciones. También existe otra condición que es pago mix. El pago mix o que implica un porcentaje a la vista y un porcentaje a plazo. No suele darse mucho en el mercado, principalmente en las entidades financieras. He tenido la oportunidad de poder ver cómo se ejecutan estos pagos y la condición implica que es un porcentaje en la vista porque cuento con el documento. Y cuando sabemos que cuando tengo el BL o la carta porte, la guía aérea y está consignado al banco o está consignado directamente a la gente de aduana o a la empresa, ellos pueden recoger la mercadería, ¿no? Recojo la mercadería y a veces esta mercadería tiene que ser certificada o testeada para confirmar que esté en las óptimas condiciones. Si la mercadería está en las óptimas condiciones, lo que hace es que se presenta un documento certificando que sí está conforme, que es correcto, que ha pasado esta inspección y en ese tiempo se puede proceder con el pago, ¿no? Entonces es como que pagamos en dos tiempos, ¿bien? Un porcentaje con el documento y el otro porcentaje pasando esta condición. O puede ser que el cliente tenga la liquidez para pagar solamente un porcentaje del total de la factura. Y el otro porcentaje lo va a poder realizar cuando tenga la liquidez y que posiblemente esté solicitando también un financiamiento pos embarque para que el banco pueda darle esa liquidez y honrar el pago. Entonces, son muchas condiciones que puedan darse de repente con estas condiciones de pago. Pero recordemos que las condiciones de pago como el método de pago va a estar ya determinado o estructurado en el contrato de compra y venta que van a tener ya estas partes, ¿no? Y nuevamente dar la recomendación que en estas condiciones y en este método se sea lo más sincero y real posible, ¿no? Ya que obviamente las partes están comprometiéndose a una fecha y así como nosotros quizás necesitemos la mercadería, la otra parte también necesita la liquidez, ¿no? O si fuera el otro lado, si yo estoy vendiendo o estoy enviando esa mercadería, también implica costos, gastos y obviamente utilidad para la empresa, que necesito tener ese, que me honren ese pago, ¿no? Entonces, esta condición de pago nos va a permitir que la empresa determine la liquidez que tiene o que va a tener para poder seguir comprometiéndose en el desarrollo del comercio internacional. Porque recordemos que estas empresas no atienden a un solo cliente. Atienden o pueden atender a dos o tres destinos más. Entonces, de esto va a depender que las compañías, las empresas tengan esta liquidez para seguir desarrollándose en el comercio internacional. Muy bien. Conociendo estas condiciones de pago, vamos a ver en dónde podemos aplicarlas o en dónde vamos a poder de alguna forma desarrollarlas, ¿no? Y vamos a ver lo que implica lo que es medios de pago. Un medio de pago es la forma o en este caso la utilización de un método para que se pueda honrar este pago, ¿no? Se está desarrollando obviamente en el comercio internacional, ¿no? Y esta aplicación va a considerar siempre los riesgos que estén asociados a la ejecución del pago. Habíamos visto que las condiciones pueden ser a la vista, a plazo, mixta, ¿no? O adelantado. Entonces, este medio de pago va a determinar el riesgo que voy a asumir para poder honrar o para poder recibir el pago, ¿no? Entonces, este método, este medio de pago va a implicar más con el riesgo. Mientras que las condiciones implica con los tiempos, ¿no? Implica con que cuál va a ser el requisito para que yo tenga el documento y pueda pagarte y en qué tiempo te pago. Pero los medios va a implicar obviamente que se considera el riesgo cubierto. Menor riesgo o mayor riesgo. Y obviamente los medios de pago se va a considerar también el tema de los incotermes, ¿no? Cosa que también en el contrato de compra y venta se ya se ha determinado, ¿no? Entonces, en este contrato de compra y venta se determina la condición, los medios, el incotermes con el que se está trabajando, ¿no? Todas estas condiciones, obviamente las características, las cantidades, el precio del producto que estemos nosotros adquiriendo o estemos nosotros vendiendo, ¿bien? En medios de pago hay los tres más comunes que utilizamos en el mercado. Transferencias, cartas de crédito o cobranzas documentarias. Las transferencias, vamos a nosotros explicar cada una de ellas, ¿no? En el caso de las transferencias estamos viendo que son medios de pago que implican un mayor riesgo, ¿ok? ¿Por qué se trabajan con medios que pueden ser riesgosos? Porque como les había comentado, como en el pago adelantado, quizás este proveedor llegó años trabajando con este proveedor. Y este proveedor por la confianza, por de repente que es mi socio estratégico, mi proveedor interno, con el que sabe todas las estrategias que manejo en mi empresa, posiblemente vamos a decir, ok, te procedo a ahorrar este pago con una transferencia, ¿bien? Pero la transferencia aquí, por ejemplo, vamos a ver el beneficio que tiene y también los puntos en contra, ¿no? Como les comentaba, se da porque hay un alto grado de confianza, ¿no? Con el cliente, de saber de que voy a poder pagar y que el cliente obviamente me va a enviar la mercadería, el producto, en las condiciones que estoy pidiendo, porque yo ya estoy ejecutando el pago. Y en ese caso de repente el cliente dice, no, necesito primero ver la mercadería y luego te pago. Entonces, puedo enviar la mercadería, hacer toda la operación logística, pero llega la mercadería y en ese momento nadie te asegura de que el cliente aquí, el importador, va a proceder con el pago en el tiempo estimado. Ahí de repente puede cambiar y decirte, no, voy a pagar un porcentaje ahora y otro porcentaje después. La transferencia no va a obligar, en este caso, porque es un método donde nosotros estamos trasladando el dinero a un mercado extranjero o estamos recibiendo el dinero, ¿ok? Va a implicar menores costos, ¿cierto? Entonces, vamos a darnos cuenta que los métodos o los medios de pago, mientras menos costo tenga, ¿no? Más económico sea, más riesgoso será, ¿ok? Entonces, podría decirse como que lo más barato nos puede salir un poco más caro, ¿no? Entonces, esa transferencia, por más que tenga este beneficio de tener menos costos, puede generar mayores riesgos, ¿no? Y, obviamente, el tiempo, en este caso, cuando se procede a la ejecución del dinero, es más factible, más ágil, porque nosotros podemos acercarnos a cualquier entidad bancaria, llevarle el dinero o indicar que en la cuenta tenemos ese dinero y solicitar esa transferencia. Damos todos los detalles, existen estas terminologías que vamos a ver, el código SWIFT, el detalle de la empresa, ¿no? Y qué podríamos decir que cubra, ¿no? La entidad financiera. Es, por ejemplo, cuando nosotros le indiquemos. Este es el número de cuenta internacional a donde nosotros necesitemos enviar el dinero. Este es el código del banco a donde nosotros lo vamos a dirigir, ¿no? Y el importe. Bien. Lo que va a hacer el banco es que, de repente, si nosotros nos hemos equivocado en colocar un número errado o un número de más, y de repente no coincide con el nombre del beneficiario o del dueño de la cuenta en el extranjero, ahí es donde el banco va a levantar ciertas alertas y va a decir, mira, me parece que hay un error, porque se está verificando que ese nombre de esa cuenta no procede a la persona que tú nos indicas en el documento, porque se llena un documento dando todos esos detalles. Eso es lo que, de repente, lo que posiblemente los bancos trabajan, ¿no? Esa es una forma de un filtro para poder asegurar que la transferencia se está dando de acuerdo a lo que tú estás solicitando en este documento. Pero los bancos no van a ver el tema de que si es que ese pago está trazado porque se está honrando una práctica de comercio internacional. Esa información ellos no lo tienen. Entonces, solamente ellos van a confirmar lo que tú nos pides en el documento, ¿no? Si se hace llenar un documento indicando por qué razón se está haciendo este pago, y en esas condiciones a veces se indica, ¿no? Pago a proveedor. Bien. Entonces, indica como un pago a proveedor. Pero no existe ningún medio en el cual el banco va a poder ver si es que ese pago está trazado, que ese pago está incompleto porque no está de acuerdo al contrato de compra y venta. Simplemente cumple con lo que solicita el cliente para poder transferir ese dinero, ¿ok? Como parte del riesgo, como habíamos comentado, existe este tema de alto riesgo. Reduce las opciones de financiamiento de pre o pos embarque. Como la entidad financiera solamente va a ver un documento que está solicitando que se envíe ese dinero a tal cliente con tal número de cuenta, ese importe. No tiene más información. No sabe de alguna forma que este documento o este dinero esté condicionándose al pago de tal factura. No sabemos si la mercadería llegó o no. Por esa razón, las entidades bancarias no podrían ofrecerte un producto que te ayude a tener más liquidez porque no tiene más información. Entonces, las empresas que trabajan siempre con transferencias internacionales y en algún momento necesitan tener más liquidez, necesitan tener un préstamo. Y no, tomemos en cuenta que en algunos casos podamos optar por préstamos donde el Estado da ciertos beneficios solicitando una menor tasa al banco. No va a poder optar por ese beneficio porque no se va a tener una documentación. Por eso se comenta que como un, podríamos decirse como una debilidad, que aquí las empresas que trabajan con las transferencias internacionales están reduciendo de alguna forma las opciones para que se les puedan dar ciertos financiamientos. No significa que estamos indicando que no es que se les va a negar. Pueden solicitar. Pero ¿a qué nos referimos como que reduce? Porque no se va a tener un histórico donde la compañía vea que se ha utilizado otro método, otro medio de pago, donde existe una revisión de documentos o donde existe un tema de tener el documento en las manos del banco para poder confirmar qué es lo que está trayendo, qué es lo que está vendiendo el cliente, ¿no? Y poder de repente darles mayores oportunidades de financiamiento o de repente manejar mejores tasas, ¿no? La institución bancaria, como comentaba, no asume ningún compromiso en el flujo del comercio internacional. Ellos solamente van a verificar si es que la cuenta pertenece a la empresa o al detalle que se está dando en el beneficiario, ¿no? Porque nuestros bancos tienen un contacto con bancos internacionales para poder confirmar o contrastar esto, ¿no? Tomemos en cuenta que estamos ya nosotros siendo totalmente en el desarrollo internacional, no estamos aislados. Tenemos muchos contactos o muchos convenios o mucha comunicación con bancos internacionales para poder confirmar y verificar esto. Pero el banco no va a asumir ninguna responsabilidad por un tema de repente que este pago está siendo menor o que está siendo desfasado, ¿ok? La cobranza documentaria llega a tener posiblemente un mayor compromiso, ¿no? El riesgo suele estar reduciendo, o en este caso se reduce un poquito más el riesgo, ¿no? Porque en esta cobranza documentaria estamos hablando que van a participar dos o más instituciones bancarias que van a recibir la documentación. Entonces, cuando estamos hablando de una cobranza documentaria, el banco es consciente de que se está desarrollando una práctica de comercio internacional y que va a tener un cliente, en este caso un cliente que está importando y un cliente que está exportando. Entonces, hay dos entidades bancarias que sabemos de que esta operación corresponde al comercio internacional y que muchas veces se va a ejecutar el pago porque necesito entregar ese documento, ¿no? Y puedo pagarlo a la vista, quiere decir, entrego el documento y lo pago. O la otra parte es que condiciono el pago, que va a ser de repente a plazo, entrego la documentación, existe un compromiso, y luego a los 30 o 40 días del documento de transporte se procede con el pago. Entonces, este es un medio de pago en el cual van a participar dos instituciones bancarias, ¿no? En diferentes partes del mundo para poder, dos o más instituciones, para poder de alguna forma manejar esta sincronía con respecto a honrar esta práctica del comercio internacional. En este proceso se pueden realizar financiamientos de post-embarque, ¿no? En la mayoría de los casos. Porque ya cuando tenemos la documentación que viene acompañado de una carta remesa, donde están las condiciones de lo que está solicitando el cliente, ¿cómo vamos a nosotros proceder con el pago? ¿Nosotros cómo vamos a recibir el pago? Entonces, ¿esto qué va a implicar? Que el cliente pueda indicarle a su, en este caso, a su agente o su especialista que lo está apoyando, en mostrar cuál es el importe que va a traer, en este caso la producción o en este caso el producto que está trayendo, en cuánto tiempo lo va a vender para que tenga la liquidez y poder pagar ese préstamo, ¿no? Y en este caso no se realiza utilización. ¿Qué significa utilización? Que es un término que trabajamos mucho en lo que son cartas de crédito. Cuando hablamos de utilización estamos hablando de revisar documentos. En la cobranza documentaria no se revisa documentos. Simplemente se ve que están los documentos que me indica la carta remesa. La carta remesa lo emite la entidad bancaria, ¿no? Entonces, si estamos hablando que nosotros somos exportadores, tenemos un cliente que ha realizado un embarque y que está mandando cierta mercadería a tal destino. Entonces, el cliente va a ir con sus documentos, ¿no? Y con una ficha donde va a ser, la entidad bancaria le va a pedir ciertas condiciones y va a ir a su banco a decirle, estos son mis documentos en banque, ¿no? ¿Cuáles suelen ser esos documentos? Su factura, su packing list, el conocimiento o el documento de transporte, certificado de origen, sanitario, toda la documentación que de repente ellos ya hayan pactado, ¿no? Entrega esa documentación con las condiciones, cómo se va a proceder con, en este caso, cómo nosotros vamos a recibir el pago porque somos el banco del exportador y ese banco va a enviar la documentación mediante un courier internacional con la carta remesa que ya tienen estructurados los bancos, que es un formato que suelen ser, este, tener todos los términos que trabajamos todos los bancos internacionales para que se dirija a ese mercado, ¿no? Entonces, mandamos los documentos a ese banco mediante este courier y que revisen, en este caso, que toda la documentación que yo indico en mi carta remesa es la que esté llegando. Todo ese detalle. Si son 10 documentos, tengo que detallar los 10 documentos, las cantidades originales y copias que estoy enviando, ¿no? Pero en la cobranza no me voy a fijar si es que de repente esté escrito mal el nombre en la factura o que de repente, en este caso, el consignatario sea otro. O sea, ahí los bancos no se comprometen a revisar si es que existe algún error en el documento, ¿no? Solamente revisamos las cantidades que nos están entregando. Tres BLs, tres copias, tres originales, tres copias, una factura, tres copias. Entonces, vamos a confirmar eso, pero no confirmamos que de repente estén errados los nombres. Eso sí, nosotros no confirmamos. Si por ahora ve de repente existe un original y tres, indicamos que son tres copias, indicó el cliente, pero recibimos el documento y vemos un original, dos copias, no es que así lo mandamos. Los bancos se comunican con el cliente para indicarle, has dejado un original y dos copias. O normalmente, al momento que se recibe la documentación, se revisa qué documentos están entregando para que el cliente sea consciente porque puede equivocarse, ¿no? Entonces, esas son las verificaciones que se realizan, ¿no? Por eso se comenta que no existe la utilización, que es la revisión de los documentos, ¿no? Y en la carta remesa que comentaba, que va a ir acompañando los documentos, se estipula todas las condiciones, ¿no? Tienen costos más bajos, no es igual que la transferencia. La transferencia es mucho más económica, ¿no? Puede ser vista a plazo, ¿no? No he visto condiciones como, por ejemplo, mixtas. Normalmente, los pagos mixtos no se ven en las cartas de crédito, que eso lo vamos a ver, ¿no? Y los riesgos, existen riesgos en la entrega de documentos. Como, por ejemplo, si indican que el documento se entrega a la vista, se ejecute el pago y se procede con, en este caso, se procede con la entrega del documento, ¿no? Entonces, ya el cliente procedió, se ejecutó con la ejecución del pago, se le entrega al importador la documentación. Toma tus documentos. Pero a veces ahí el importador dice, oye, se ha equivocado, aquí han consignado a otra empresa el documento de transporte, que es quien va a recoger, el consignatario es el que recoge la mercadería, y está otro nombre, ¿no? Y nos ha pasado que a veces vienen y reclaman de que, ¿por qué nosotros no hemos revisado? Porque en una cobranza documentaria no revisamos nosotros la documentación. Si existe un error, eso ya es directamente, tendría que hablarlo con su cliente, en este caso con el importador, para indicarle la documentación que se ha enviado está errada, ¿no? Por favor, envíame un nuevo documento o se maneja esta corrección del documento, porque no va a poder recoger la mercadería. Bien, entonces, esa es la parte del riesgo con la cobranza documentaria, que nosotros sí no vemos ningún error, ¿no? Si es que ocurran en esta documentación. No se consigna el banco, quiere decir que vamos a ver en las cartas de crédito que muchas veces ese documento de transporte suele estar consignado a la entidad financiera, a la entidad bancaria. Pero en el caso de las cobranzas, no se consigna a ninguna entidad bancaria. Bien. Y en este caso, estamos hablando que este riesgo puede ser un riesgo medio, ¿no? Porque estamos hablando que la documentación va a llegar a una entidad bancaria que solamente se va a entregar la documentación cuando exista el pago o el compromiso del pago, ¿no? Si es a la vista, se entrega el documento, se procede el pago. Y en este caso, si es a plazo, se indica, va a ir acompañado de un draft, una letra, indicando que el pago se va a realizar aquí a 30, 40 días, ¿no? Y eso se registra en el sistema. Entregamos todo menos el draft, menos la letra. Y cuando ya pasan los 30, 40 días, tenemos esta letra que tenemos que honrar que hacer el pago y se coordina con el cliente para poder nosotros hacer el pago, ¿no? Para hacer el pago al importador, ¿no? Quien en este caso solicita o inicia este proceso es el exportador. El exportador es quien inicia este proceso, entrega la documentación, en este caso, a su banco, ¿no? A su banco de confianza con el que maneja el desarrollo de su comercio internacional. Y es este banco el que emite la carta remesa para entregarla al exportador, ¿no? En este caso se maneja de esa forma, ¿ok? En este caso, la cobranza documentaria es un método, un medio de pago muy practicado en nuestra, en nuestro mercado. si tiene un riesgo, podríamos decirse un riesgo medio, porque puede existir errores en el documento, ¿no? Que eso, obviamente, los errores en el comercio suelen ser costosos, porque al momento que nosotros solucionemos este error, se está generando un tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ver este tema de, de cómo nos, cómo el cliente puede optar por este, o poder cuidar este riesgo, ¿bien? Bien, aquí he puesto una gráfica para poder explicar un poquito el manejo de esta cobranza documentaria, ¿ok? Donde estoy enumerando el tiempo, los procesos, cómo se van desarrollando. Bien, entonces, por ejemplo, el primer momento, como les comentaba, implica mucho los acuerdos del contrato, ¿no? Estos acuerdos que se van a tener en el contrato, ¿no? Donde nosotros vamos a estipular los tiempos, las condiciones de pago, el medio de pago que estamos optando, ¿verdad? Después de que ya esto esté en el acuerdo del contrato, que las entidades financieras no es que solicitamos, ¿no? Nosotros no solicitamos este contrato de compra-venta. Ese es un documento que ya lo manejan tanto el importador y el exportador. Pero siempre le hacemos recordar a los clientes que, así como está solicitando, porque en la cobranza el exportador es quien solicita, ¿no? Quien entrega la documentación a su banco y por eso se va a iniciar esta carta remesa, ¿no? Siempre se le recuerda que esta carta remesa tiene que tener las mismas condiciones que están estipuladas en su acuerdo o en su contrato, ¿bien? Entonces, como inicia esto el exportador, envía primero la mercadería normalmente, ¿ok? Para que se puedan emitir los documentos. Luego, cuando ya se tiene la documentación completa, lo que hacemos nosotros es, en este caso, el exportador entrega los documentos a su banco, a su banco exportador, y este banco emite la carta remesa para poder, con la carta remesa, acompañar la documentación, ¿no? Con este curador. Entonces, envía esos documentos con la carta remesa, el cliente en este caso le envía esta documentación al banco importador y el banco importador avisa, en este caso, al cliente, en este caso al importador que ha llegado la documentación. ¿Pero por qué les digo que acá el error puede ser medio? Porque en algunos casos el cliente a veces suele equivocarse, ¿ok? ¿Cómo se equivoca? En lugar de mandarnos la documentación al banco, ¿no? O porque estipula ahí una dirección. El exportador envía, trae la documentación y se le hace ayudar un formato dependiendo cómo se maneje cada banco. Este formato indica la dirección, Indica a qué banco vamos a enviar, ¿no? Y la dirección. Y a veces, por ejemplo, podemos decir, ah, envío esta dirección a tal banco en China, ¿no? Y este, ese es el nombre del banco y esa es la dirección. Y nosotros, bueno, ok, perfecto. Mandamos, vemos la, en este caso, la documentación, ¿no? Tomamos en cuenta la dirección, contactamos con el curier, mandamos la carta de remesa y a veces esa dirección no es del banco. El cliente se equivocó y nos indicó que mandamos la dirección y esa dirección corresponde al mismo cliente, al mismo importador. Y en lugar de que la carta de remesa, que la entidad bancaria envíe a un banco, lo está enviando a directamente al importador. Entonces, esos errores pueden cometerse, ¿no? U otro error muy común es que a veces el importador se acerca a su entidad bancaria y le dice, mira, ahí ya hay un embarque en proceso o en este caso ya hay un, mi producto está en tránsito, pero hasta ahora no me llegan los documentos. Entonces, me preocupa porque ya necesito el conocimiento o en este caso el documento de transporte para recoger la mercadería. Y nosotros, el banco no tiene ninguna, no tiene ningún documento, no ha llegado nada. Entonces, el cliente dijo, mira, no tenemos ninguna documentación. Hasta el momento no nos ha llegado nada. Lo que hace el importador es se contacta con su cliente, que vendría a ser el exportador. Y aquí el exportador comenta, ¿no? Que cometió un error, que no lo mandó al banco, sino que lo mandó directamente a una de las sucursales o de repente directamente a una dirección del importador. Entonces, el documento a veces no va dirigido directamente al banco, sino directamente se lo mandan al cliente, al importador. Entonces, ahí, por ejemplo, existe un riesgo porque ya está contando con la documentación, el cliente lo que puede hacer es recoger la mercadería, ¿no? Recoge la mercadería y ya se queda a que si honra o no honra el pago. Ya la entidad bancaria ya no está asumiendo ninguna responsabilidad ahí porque ha sido un error, ¿no? Y eso son a veces los errores más planteados en el que es el cobranzado voluntario. Errores en los documentos, errores a veces en las direcciones a donde nos indican que vamos a enviar esta documentación o que el cliente a veces envía directamente la documentación al nuevo cliente. ¿Qué es lo que ocurre cuando pasa ahí? En algunos casos hemos visto que sí que el importador recibe la documentación con la carta de remesa y todos los detalles y lo que hace es va a su banco, ¿no? Va a su banco y en su banco sí lo que hace es indicarle, ¿no? Mi cliente por error me lo envió a mí cuando esa documentación debe estar dirigida a ustedes, ¿no? Entonces, ahí hemos nosotros podido recibir la documentación e ingresarla, ¿no? Para poder tomar las condiciones. Pero porque fue una buena práctica del cliente, del importador. Por esa razón también se comenta que en todo el desarrollo del comercio internacional existe el principio de la buena fe, ¿no? Porque este principio nos permite seguir haciendo negocios, ¿no? Seguir sabiendo que podemos contar con clientes, con proveedores que nos pueden, que realmente van a honrar o van a confirmar que el desarrollo del comercio se mantenga, ¿no? Entonces, tomando el buen camino es si la documentación llega al banco del importador, el banco del importador le avisa al cliente, ¿no? Al importador que también tiene el nombre del ordenante, le avisa que en este caso está, hemos recibido un documento, una carta remesa, una documentación a favor de ellos. Y el importador confirma y dice, sí, estaba esperando esa documentación. La carta remesa indica que el pago es a la vista. O la carta remesa indica que el pago es a plazo. Entonces, el importador confirma cómo se va a ejecutar el pago, ¿no? Si es a la vista, nos indica en qué cuenta vamos a proceder a hacer el cargo para nosotros poder honrar el pago al mercado extranjero, ¿no? Y nos indica cómo se va a manejar esta orden de pago. Cuando ya tenemos las condiciones de cómo nosotros vamos a honrar el pago, realizamos este pago a la vista o realizamos el compromiso de que a tantos días se te va a pagar, ¿no? Porque obviamente en la carta remesa estipula que es o 30 días BL o 20 días vía aérea, dependiendo, ¿no? Y mandamos ese detalle, ¿no? Y obviamente realizamos el pago y el banco del exportador le abona o le transfiere en este caso ese dinero que ellos han recibido al exportador, ¿no? Entonces, ese es más o menos el circuito que manejamos en una cobranza documentaria, ¿no? Donde nosotros podemos ver que estas prácticas, en alguno de estos momentos, bueno, en alguno de estos momentos pueda de repente desarrollarse un error, ¿no? Como les comentaba, ese es el exportador, puede mandar la documentación directa al cliente, ¿no? Y o le manda a otra dirección errada. Entonces, esos suelen ser de repente algunos errores. Les comentaba acerca de esta diapositiva que nos habla acerca de lo que son las tarifas y comisiones. He buscado, en este caso, el tarifario de las cuatro entidades bancarias más importantes en el desarrollo del comercio internacional en nuestro país, con las cuales estadísticamente trabajamos más de estas operaciones, ¿no? Y vamos, lo he dividido en estos dos puntos en lo que es exportación e importación. Le comentaba que en el caso de registro de estas cartas, perdón, de estas cobranzas, vamos a optar por hacer el pago de un porcentaje de 0.20 a 0.25. Ese es el rango en el cual se trabajan estas cuatro entidades bancarias, ¿no? Pero, ¿qué pasa si este porcentaje llega a ser menos o puede ser 15 o 20 dólares? ¿No? Estamos hablando de que es un mínimo, ¿no? Entre 60 o entre 90, 60 o 90 dólares, ¿no? Por ejemplo, si yo saco el tema de este porcentaje con el costo de la factura, estamos hablando de que voy a tener 30 o 40 dólares, el banco lo que va a hacer me va a cobrar la comisión mínima, que es 60 dólares. Eso siempre lo aclaro porque muchas veces los ya conocen los tarifarios, algunas empresas con las que trabajan y suelen hacer esta observación, ¿no? De por qué me están cobrando 60 si el costo de mi factura con el porcentaje que ustedes compran es 55 dólares, ¿no? Pero recordemos que las entidades bancarias tienen un tarifario que está publicado en sus páginas web y lo que hacen es aplicar su tarifario. Y en ese tarifario estipula el porcentaje y lo mínimo. Lo que es mensaje, suyo les comentaba, que es el medio con el cual los bancos se van a comunicar, valga esta redundancia, ¿no? Como por ejemplo, nosotros como empresas de repente nos mandamos un correo, ¿no? O a veces utilizamos mucho el WhatsApp para poder de repente comunicarnos con nuestros clientes locales o con nuestros proveedores locales. Pero los bancos lo que hacen es trabajan con un mensaje SWIFT, que es un mensaje codificado que va a tener todos los parámetros y normas en las cuales se trabajan en el comercio interior las entidades bancarias. Y este mensaje SWIFT es un mensaje válido. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, el mensaje SWIFT te dice estoy modificando algo de mi carta remesa donde dice tanto, debe decir tanto, el banco lo va a tomar como que es una información válida, una información confiable para poder realizar la modificación. No se va a permitir ningún correo donde vamos a hacer esta modificación o hacer este cambio, ¿no? Solamente mediante mensaje SWIFT. Y el mensaje SWIFT es de banco a banco. Los puertes internacionales son los costos que se cobran por el tema del servicio. Los medios de pago no solamente estamos hablando de que es un producto o es una cobranza o es una carta de crédito. Si no estamos hablando de que los bancos de alguna forma lo que te brindan es un servicio, el servicio de poder entregar la documentación, el servicio de ejecutar el pago, el servicio en este caso de hacer la vigilancia para que se te proceda el pago en 30 o 40 días según lo que es estipulado, ¿no? Ese es el servicio que brinda la entidad financiera. Y ese servicio como lo que se le coloca o como está estipulado a nivel mundial es como porte internacional. Entonces, cada vez que el banco va a emitir un mensaje SWIFT, va a proceder con el pago o va, este, de repente si nosotros somos los exportadores, nosotros recibimos, el banco recibe el pago y te va a proceder ese pago. Entonces, eso siempre va a ir acompañado de este, de esta comisión que se le dice porte internacional, ¿ok? Habíamos hablado de la modificación. La modificación es el cambio de la remesa. Posiblemente si nos hemos equivocado en algo, el cliente se equivocó de repente con respecto a la dirección o con respecto a algún detalle, ¿no? Esta modificación tiene un costo de 70 dólares y esa es una comisión que estoy viendo que se están trabajando en estas principales entidades bancarias, ¿ok? El abono al exterior. Este abono al exterior implica, o mejor dicho, este pago que estamos recibiendo suele estar entre 35 y 70 dólares. Quiere decir que nosotros recibimos el pago o acá es abono del exterior. Lo que hace es el banco procede con la ejecución de ese, de ese pago y se le implica al, al cliente, ¿no? Y esto está oscilando entre esas comisiones de 35 a 70. Los tracers son documentos, son mensajes SWIFT automáticos. ¿Qué significa? El banco no va, o la persona, el usuario, en este caso, quienes trabajan en el área de comercio exterior de estos bancos, lo que van a hacer es que no van a tipear una documentación o un mensaje, sino el mismo banco va a tener una mensajería automática que, por ejemplo, el día de hoy, 4 de octubre, se venció tu letra para poder hacer honrar el pago y hasta ahora no hemos recibido pago, ¿no? Entonces, 4 de octubre en la noche, el banco va a sacar un mensaje automático que es un tracer. Y este costo de este tracer es cuesta 15 dólares. Entonces, va a enviar para hacerle recordar a la entidad bancaria de que ejecute o, en este caso, que pague este tracer, ¿no? O sea, que en este tracer se va a indicar que se proceda a hacer este pago, que se honra el pago. El mantenimiento. Habíamos hablado que las pagos, o en este caso, era la condición de pago era la vista, era a plazo o era mixta. Si la, esta operación es a plazo, lo que se va a hacer es que se va a mantener esta cobranza vigente durante un tiempo. Y este tiempo puede ser 30 o 40 días. Entonces, este mantenimiento o este tiempo que va a estar vigente la cobranza, ya entregamos la documentación, pero la letra va a estar con nosotros estos 30 o 40 o 50 días, se va a cobrar una comisión. Y esta comisión, esta tarifa está rondeando los 0.0625 como porcentaje y tiene también un mínimo entre 20 o 50. ¿No? La amortización, ¿qué implica? Por ejemplo, nosotros no vamos a recibir el pago total. Ahí, por ejemplo, puede existir la modificación de decirles, no se va a pagar total, era la vista, pero ahora ha cambiado. Va a ser a plazo o va, o vamos a manejar una amortización, ¿no? Y se va a proceder con el pago, una amortización de un 20 por ciento, un 30 por ciento. Y para poder nosotros hacer estas amortizaciones, tiene ese costo de entre un 30 o 70, ¿no? La devolución que por A o B de repente nosotros no estamos, este, no aceptamos o en este caso no se acepta esta cobranza, tiene un costo de 35.70, ¿no? Por hacer esta devolución. No, en este caso de repente no, no se está procediendo y no, y nos regresan la documentación. Entonces esa es la comisión que se oscila. El Aladi se ejecuta con los bancos con las cuales tenemos convenios en la región, ¿no? Y este pago, en lugar de trabajar con bancos internacionales, estamos trabajando con el Banco Central de Reserva. Cada Banco Central de Reserva de un país va a tener en este caso la forma de nosotros poder ejecutar, ¿no? Este pago. Entonces normalmente había comentado que en este medio de pago trabajan dos, ¿no? Dos a más bancos, ¿no? Y estos dos a más bancos vendría a ser el banco del ordenante, el banco del importador, el banco del beneficiario, el banco del exportador. Y también tenemos en este caso los bancos corresponsales donde nosotros recibimos o trabajamos los fondos, ¿no? Que son bancos normalmente en algunos casos que están ubicados en, en el mercado americano, otros en el mercado europeo u otros en el mercado asiático, con los cuales se centra el manejo de los fondos, ¿no? Entonces, en el caso de Aladi, este es un convenio con el cual tenemos algunos países de la región de Latinoamérica, ¿no? Y estamos viendo de que aquí en lugar de trabajar con un banco americano, con un banco ubicado en Nueva York o ubicado de repente en Asia o en Europa, estamos hablando que se trabajan con el Banco Central de Reserva. Y por trabajar con este Banco Central de Reserva existe esta comisión, ¿no? Que puede ser del 0.02 o al 0.20 dependiendo del porcentaje de la factura, ¿no? Ahora, ¿qué banco o mejor dicho que qué países son miembros para poder trabajar estos Aladi? Cuando trabajamos, por ejemplo, con países como Chile, como Argentina, como Bolivia, como Brasil, Ecuador, ¿no? Paraguay, son países con los cuales podemos trabajar mediante Aladi, el BCR, donde también el flujo del importe, o sea, del efectivo, es más rápido, ¿no? Sí, por ejemplo, ahí es donde nosotros tenemos ciertos convenios, obviamente los bancos tienen ciertos contactos con el BCR para poder solicitar los fondos y poderlos ejecutar, ¿no? Esos son los que son, no son todas las tarifas o todas las comisiones de estamos hablando de una cobranza documentaria, sino están siendo las más utilizadas o lo que de alguna forma nosotros vemos más constantes. Yo les invito a que ustedes puedan ingresar a estas páginas para que ustedes puedan descargar todo el tarifario y vean todas las comisiones que se cobran, pero estas suelen ser las tarifas y comisiones con las que más trabaja o con las que más se pueden desarrollar en el comercio utilizando este medio de pago. Cuando estamos hablando de importación, también consideramos registro y ese registro también suele estar oscilando de un porcentaje, ¿no? Si suele ser menor a 50.000, estábamos hablando de un mínimo de 50, 100 dólares como un porcentaje de 0.25, ¿no? Ese es el monto que están oscilando la mayoría de las entidades bancarias. Y si estamos hablando de mayor, una cobranza mayor a 50.000 dólares, estamos hablando que tiene un mínimo de 150, 250, ese suele ser el mismo, y el porcentaje de registro es de 0.5 del costo de la factura, ¿no? Entonces, si el 0.5 implica que el costo del registro viene a ser 180 dólares, obviamente se va a empezar a cobrar los que es 180, pero si este 0.5 viene a indicar que el costo de registro es 120, el banco va a aplicar siempre el mínimo, que es el 150. Igual se maneja lo mismo lo que es mensaje Swift, lo que son portes, lo que son aceptación o custodia. ¿Qué significa? Aquí, a diferencia del exportador, que es que el cliente exportador inicia la operación, en la importación es diferente. Nosotros recibimos los documentos. Cuando nosotros recibimos los documentos, vamos a tener la documentación con nosotros. Si es a la vista, le informamos al cliente y el cliente tiene pocas horas o un día o dos días para poder recoger la documentación. Pero si el cliente se demora en recoger la documentación una semana, dos semanas, aquí estamos nosotros. El banco va a cobrar una comisión que está oscilando entre 80 a 100 para poder recibir esa, para poder tener la documentación. Porque recordemos que ese es un valor muy importante, ¿no? Con esa documentación cualquiera puede que esté consignado o si está consignado a la orden, como a veces puede pasar en los conocimientos de embarque en cobranza, la mayoría de ellos está to the order, que es cualquiera que tenga la documentación puede recoger la mercadería. Es un riesgo. Entonces, los bancos para poder mantenerlo en custodia cobran una comisión. ¿Por qué el cliente se demora tanto en recoger la documentación? Porque puede ser si la cobranza es a la vista, puede ser que no tenga los fondos. Y hasta que oscilen tener los fondos, va a demorar, ¿no? En recoger el documento. El mantenimiento y seguimiento tienen costo de 50 a 100, que normalmente suele ser cuando es a plazo. También pueden manejarse amortizaciones, ¿no? Que tiene este porcentaje entre 0.25 a 0.40 y un mínimo de 50 a 70. La modificación puede darse también y tiene un costo de 50 a 70 dólares. Un endoso documentado que vendría a ser endosar, en este caso, la letra, si la cobranza es a plazo. Y de repente estamos endosando a favor de alguien, ¿no? De otra empresa o en este caso estamos transfiriendo esa responsabilidad o este cobro a otra empresa. Tiene un costo de 25 a 70. El protesto, ¿qué implica? Que es a partir del tercer día en que la letra no está siendo pagada. Imaginemos que nosotros tenga un demanda como es una letra de vencimiento 4 de octubre, ¿no? Entonces, nosotros podemos a tres días más en protestar la letra para nosotros poder exigir el pago y que se generen los intereses por no pago, ¿no? Y obviamente también se considera el tema del aval o el tema del descargo para nosotros poder nosotros de repente ya eliminar esa cobranza porque no va a ser trabajada. De repente a nosotros nos llegó dos BLs, pero con un solo BL ya se puede recoger la mercadería. Posiblemente ya la recogieron. Posiblemente en algunos casos ya hicieron el pago por otra, no directamente con esta entidad financiera, sino con otra. Ese es el tema de los riesgos de la cobranza, ¿no? Y ya se va a desestimar esa cobranza, se realiza el descargo, ¿no? Entonces, estas son normalmente las tarifas y comisiones que suelen darse por este medio de pago que son las cobranzas documentarias, ¿no? Recordemos que en las cobranzas el medio es, el riesgo es medio, ¿no? Y esto va a implicar de que en el proceso puedan existir algunos problemas, algunos inconvenientes, ¿OK? Entonces, luego tenemos lo que es cartas de crédito. Las cartas de crédito, sí estamos hablando de que son más, podría decirse de que tienen un riesgo mucho menor, ¿no? Es mucho más seguro, mucho más confiable. También pueden existir dos a más instituciones bancarias, ¿no? Se asegura un cumplimiento o una ejecución de pago al exportador. Aquí sí, con una carta de crédito, de todas maneras, sí aseguramos esto, ¿no? Aseguramos que exista un pago al exportador, ¿no? Se puede agilizar este tiempo de pago, ¿no? ¿En qué sentido? Cuando tenemos cartas de crédito confirmadas. Las cartas de crédito confirmadas implican que tengamos un tiempo de pago más corto, más breve. Vamos a explicarlo en el flujo también. Genera más comisiones, ¿no? Aquí en el tema de la cobranza, como había mostrado la tarifa, no es que todas estas tarifas vamos a cubrir. Estas son algunas condiciones que posiblemente nos van a hacer este cobro. En las cartas de crédito también vamos a tener un tarifario amplio donde algunas de ellas de repente vamos a optar, ¿no? Y en ese caso, en el proceso se puede realizar financiamiento de pre y post embarque. Recordemos que normalmente, ¿por qué? Si tiene mayor costo una cobranza o si tiene mayor costo una carta de crédito, ¿por qué las empresas lo optan? ¿no? Si es más costoso, ¿no? Tomemos en cuenta que esto nos ayuda para que nosotros estemos siendo más visibles en las entidades bancarias para el desarrollo del comercio internacional. Y recordemos que muchas de las empresas a veces por falta de liquidez pierden oportunidades. Entonces, cuando optamos por una cobranza o por una carta de crédito, estamos manteniendo un récord en los que son el comercio internacional, donde las entidades financieras pueden mejorar las tasas de préstamos, donde pueden dar facilidades como mayores montos de préstamos más elevados, ¿no? Para que las empresas tengan una mayor liquidez y puedan mejorar sus productos o puedan manejar el volumen o la cantidad de productos que se está vendiendo, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de empresas que están en este proceso de crecimiento. Y que a veces pueden optar por este medio de pago para ser más visibles en el comercio internacional, ¿no? O tener mayores facilidades. Ahora, en el caso de la carta de crédito, tenemos el beneficio donde ya el riesgo es mucho menor, ¿no? Tenemos un control mucho más preparado, ¿no? Y eso va a permitir que también nosotros confirmemos o verifiquemos que el pago se brinde y que la documentación también solamente se va a entregar con una condición o se va a entregar de repente con ciertos requerimientos o requisitos que nos pida las condiciones de pago. ¿Por qué razón también optar por una carta de crédito? Es porque de repente recién esté trabajando con ese proveedor. Muchas empresas lo que hacen es viajan, conocen a otros proveedores y utilizamos, por ejemplo, las ferias internacionales. Vemos cómo se está desarrollando o hacemos misiones internacionales donde nosotros no solamente vamos a un espacio para ver algún producto que se esté exhibiendo, sino también podemos ir a visitar los almacenes, la zona productiva para ver que realmente la empresa exista y que tenga la cantidad que se está comprometiendo en el comercio internacional, ¿no? Y la carta de crédito puede utilizarse cuando recién voy a trabajar con este cliente. O sea, cuando recién voy a trabajar con esta persona o esta empresa que me está mostrando el producto que posiblemente es muy competitivo, el precio es muy interesante. Y si yo traigo este producto, si vendo o comienzo a comercializarlo, voy a tener de repente el beneficio que sea la primera, el primer comercializador. Por esa razón, utilizan cartas de crédito, no porque dan una mayor seguridad, no. Aquí, por ejemplo, el importador y el exportador estamos hablando que también en lo que es las entidades bancarias en el comercio internacional se le conoce como el ordenante beneficiario. Las cartas de crédito pueden ser revocables y transferibles, pueden darse. Esas modificaciones pueden ser o anulados sin necesidad de avisar a un beneficiario. Ok. Por ejemplo, cuando decimos que una carta de crédito es irrevocable, significa que una de las partes solicita un cambio y la otra tiene que aceptarlo. Pero cuando decimos que es revocable, es que una de las partes solicita un cambio y ahí queda. No es necesario que la otra parte lo acepte. Entonces, normalmente las cartas de crédito nacen siempre como irrevocables. No quiere decir que necesitamos que ambas partes estén de acuerdo. No, no es que el beneficiario diga ya no quiero la carta de crédito, se elimina y que la otra parte no es necesario que diga sí o no y ya se aceptó. Entonces, normalmente las cartas de crédito siempre nacen siendo irrevocables y se recomienda que se mantengan irrevocables. Les comento esto porque a veces vamos a ver también en el circuito quien inicia este proceso es el importador y que a veces el importador nos puede poner como una condición. Yo deseo que mi carta de crédito sea revocable y ahí los bancos tenemos muchos cuidados en decirles que esto no puede darse. La carta de crédito siempre van a ser irrevocable y se va a aceptar como que luz verde y go. Pero siempre van a ser irrevocable y se va a aceptar como que el beneficiario no puede ser irrevocable y se va a aceptar como que el beneficiario no puede ser irrevocable. Y se va a decir mira la carta de crédito va a ser transferible. Entonces, Ah, perfecto. Y en este caso posiblemente se paga se amortiza una carta de crédito y la diferencia se le va a pagar a otro beneficiario. No, esto suelen ser las casuísticas por las cuales pueden cambiar la carta de crédito puede ser confirmada no o puede ser no confirmada que implica la confirmación implica que nosotros comprometamos a que venciendo el plazo o en este caso si es vista confirmada indicamos de que a los tres o como mayor como plazo máximo tres días ya el dinero va a estar en la cuenta del exportador. No, eso es lo que implica una carta de crédito confirmada, quiere decir que la carta de crédito confirmada puede nacer confirmada y hasta que no recibamos la documentación o no validemos de que todos los términos está conforme nosotros hacemos la confirmación y se recibe los documentos si es a la vista como plazo máximo se tiene tres días útiles para nosotros pagarle directamente al cliente a su cuenta. Ok, automáticamente se le va a pagar al cliente a su cuenta porque porque el banco se está comprometiendo a que si todo está en óptimas condiciones todo es correcto se procede con el pago por eso decimos de que es el más seguro. No, pero obviamente el costo de confirmación también tiene es una comisión es un costo no y por qué razón los bancos pueden aceptar una carta de crédito confirmada porque normalmente el banco hace un observa o en este caso vigila que todo esté correcto en óptimas condiciones para poder proceder con el pago. Y trabaja con los fondos de sus corresponsales para poder manejar esa liquidez, ¿no? Igual puede ser confirmada a plazo. Pasan los 30 días, la documentación obviamente no existe ninguna discrepancia, quiere decir que no existe ningún error. Entonces nosotros vamos a poder proceder el pago. ¿Qué pasa? Que cuando una carta de crédito es confirmada y la documentación tiene un error, se pierde la confirmación. Ya la carta de crédito por más que el banco haya cobrado la comisión, por más que el banco haya aceptado, el cliente al no cumplir con todos los términos de la carta de crédito estipulado ya se pierde ese beneficio de la confirmación. Entonces, ahí hay que tener bastante ojo con respecto a ello. También tenemos los mensajes SWIFT, que son estos mensajes codificados que se van a realizar de banco a banco. La utilización, ¿qué implica? La negociación, la revisión de los documentos. Las cobranzas no tenían utilización, las cartas de crédito sí tienen utilización. Entonces, hay una revisión de documentos. Y en esta revisión de documentos se tiene que verificar que todo lo que indica la carta de crédito se esté colocando en la documentación y no esté manejando ningún error. Por eso se le comenta discrepancia cuando hay errores. Quiere decir que lo que dice el documento discrepa a lo que dice la carta de crédito. Entonces, ahí es donde nosotros resaltamos que existe algún error y que por esa razón, si la carta de crédito era confirmada, se pierde la confirmación. No por el error que se ha encontrado. Entonces, lo ideal es que también cuando el cliente solicite confirmada, también se está comprometiendo a que no van a existir errores. Por esa razón, hablamos de que las partes tienen que tener mucho, en este caso, tener bien claro cómo se va a manejar esto. Bien, el flujo normalmente siempre les hacemos recordar estos acuerdos del contrato, que debemos tenerlo todo en óptimas condiciones. Si el medio de pago va a tener tal condición es porque en el contrato se ha estipulado así. Va a iniciar, en este caso, vamos a trabajar que el importador va a solicitar la carta de crédito. El importador es quien solicita la carta de crédito a su banco del importador. Y este banco del importador va a mandar la carta de crédito al banco exportador, ¿no? A ese corresponsal que puede estar ubicado en cualquier parte donde se está dirigiendo la mercadería, ¿no? Y este banco exportador le va a avisar al cliente, ¿no? Le va a avisar a su cliente, te ha llegado una carta de crédito de tal importe con tales condiciones. Entonces, te aviso porque vamos a esperar. El banco va a estar preparado, listo para recibir los documentos cuando ya embarques, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el exportador va a enviar la mercadería y va a emitir todos los documentos que implica la carta de crédito. Todos. Si son 10, los 10 documentos tiene que emitirlos porque luego el exportador, después que envíe la mercadería, lo que va a hacer es va a entregar los documentos al banco exportador. El banco exportador va a revisar la documentación. A diferencia de la cobranza, en la carta de crédito se cobra la comisión de utilización porque existe una revisión. Se revisa cada documento. Y todo ese documento tiene que estar en condiciones como indica la carta de crédito, ¿no? Y luego de que se ha revisado estos documentos y que todo está conforme, se envía el documento al banco importador para que el banco importador vuelva a revisar la documentación. Entonces, acá tenemos el banco del exportador revisa, el banco del importador revisa. Y el banco del importador, si la carta de crédito es confirmada, indica recibimos carta de crédito, todo en orden. Significa que se sigue manteniendo la confirmación y que se va a proceder el pago si es a la vista en tres días como máximo. O en este caso, si es a plazo, se confirma la aceptación para que se pague al vencimiento, ¿no? Por esa razón se realiza el pago, si puede ser a la vista o plazo o mixta, dependiendo lo que indique en este caso la carta de crédito, ¿no? Ese es el manejo. Ahora, vamos también a escuchar términos como los bancos corresponsales, los bancos de aviso, ¿no? Entonces, aquí sí, por ejemplo, de repente estamos mandando un producto a un destino y este destino está ubicado en un lugar donde de repente no tenga entidades bancarias directamente que trabajen con el comercio exterior. Que ahora eso ya es muy limitado, ¿no? Antes de repente encontramos más casuísticas de esas, pero ahora ya es más, son casos muy raros, ¿no? Y entonces lo que tiene que hacer el banco es dar aviso al otro banco con el cual si se tenga una corresponsalía para que ese banco le avise a su cliente, oye, te ha llegado una carta de crédito. No te ha llegado una carta de crédito, ahora tienes que manejar todo el embarque para que nos entregues la documentación. Por eso vamos a encontrar de repente dos a más entidades bancarias, ¿no? Bancos, podríamos decirse, de avisos, esos bancos corresponsales de información. Y eso obviamente va a generar ciertos costos, ¿ok? Por ejemplo, en el tema de exportación, por nosotros dar, cuando somos nosotros el banco del exportador, por avisarle al cliente se cobra y por el registrar todos los detalles de la carta de crédito y aviso, tiene oscilando entre 80 o 100. El mensaje SWIFT puede oscilar entre 22 o 25. Los portes internacionales que ya les expliqué que es el tema del servicio que ofrece el banco por realizar cada actividad. El costo de la confirmación puede oscilar entre 0.20 a 0.25 del total de la factura o del monto de la carta de crédito. Tiene un costo mínimo de 60 a 150 dólares, ¿no? Ese es el rango que están manejando esas entidades bancarias. La utilización es la revisión de los documentos. Recordemos que existe una doble revisión, el banco del exportador y el banco del importador. 0.27 a 0.40 está oscilando esas comisiones. Los mínimos suelen ser de 60 a 150. La discrepancia, ¿qué significa el error? Si una carta de crédito, la documentación tiene error, tiene un costo entre 70 y 80. Y recordemos que si es una carta de crédito confirmada, no, lastimosamente lo que va a pasar es que se va a cobrar esta comisión, ¿no? Y la aceptación de un pago diferido cuando la carta de crédito es a plazo está oscilando entre 1.72, ¿no? Igual, el pago diferido está oscilando entre 80 o 100, según lo que se maneja el tarifario. Cuando es importación, estamos hablando que nosotros emitimos. Y esto tiene un costo de 0.50 a 0.75. Uno, un mínimo de 150 a 240 por trimestre, porque normalmente la carta de crédito tiene un tiempo de vigencia, ¿no? Y la modificación que está oscilando entre 80 a 150. Los portes igual de 10 a 12. El incremento, si deseo que la carta de crédito sea más, se aumente, porque vamos a entregar otra factura, ¿no? Suele ser entre 0.50 a 0.75, un mínimo de 150 a 240. Si va a ampliarse la validez de la carta de crédito, va a tener un costo entre 0.50 a 0.75 y un mínimo de 150 a 240. Por revisar la documentación, esta es la tarifa que se le cobra, 0.50 a 0.55, con un mínimo de 150 a 240. O la aceptación del pago diferido, no cuando es a plazo, y se le cobra un 3% anual, un mínimo de 150 a 240. Ese 3% sí se le están cobrando todos los bancos. O esta discrepancia, si se llega a encontrar que está entre 100 o 120, ¿no? Recordemos por qué el importador puede cobrar más discrepancia que el exportador. Recordemos que el importador cuando recibe la documentación, la documentación tiene que estar de acuerdo a la carta de crédito para que nosotros podamos honrar. El importador es el que va a hacer el pago, entonces es el que se va a comprometer con el pago. Entonces, si el importador ve que hay un error y que por ese error puede haber una demora en el pago, entonces la revisión o la discrepancia en el banco del importador siempre suele ser más que el exportador, ¿ok? Porque la discrepancia en el banco del exportador es manejable. Le podemos decir, te has equivocado en tal documento, te devuelvo el documento, regrésame el documento correcto para recién enviarlo. Pero cuando ya está en el banco del importador, ya no se tiene ese manejo, porque el banco de aquí es del cliente que está comprando la mercadería. Entonces, él no es el que emite los documentos, el que emite es el exportador. Entonces, por eso el costo siempre de las discrepancias de un banco importador suelen ser más. Igual tenemos al ADI, igual podemos manejar endosos de las letras y anulación o descargo de la carta de crédito cuando ya no va a ser utilizada. O sea, quiere decir que él no se va a honrar ese medio de pago, porque de repente los clientes hayan tenido inconvenientes. Entonces, ahí ya no se va a hacer ninguna ejecución, ninguna utilización. Esos son los medios de pago que se ha podido manejar o que suelen ser más manejados en el comercio. Les vuelvo a comentar que en este tema de los medios de pago, las cobranzas o las cartas de crédito suelen tener una mayor valoración o suele tenerse más vigilancia por las entidades bancarias. Por esa razón, las entidades bancarias suelen dar de repente más préstamos o más líneas a las empresas que tienen, que utilizan estos medios de pago, ¿ok? Nuevamente, las disculpas del caso. En el caso se hayan escuchado algunas interferencias. Y, Stephanie, tú me comentas si es que vamos a disolver o en este caso a darle las respuestas de las preguntas. Pasamos a la rueda de preguntas y respuestas. La primera consulta es a cargo de José Ignacio. Él nos indica, ¿en cobranza documentaria el pago al exportador se da al momento de la entrega en el banco de origen o tienen que esperar alguna instrucción por parte del banco de destino del importador? Claro. En la cobranza, recordemos que siempre todos los documentos van a ir acompañados, igual la carta de crédito, van a ir acompañados de una carta remesa que emite el banco. Y en esa carta remesa se indican las condiciones de cómo se va a proceder con el pago. No. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Es que, en este caso, el importador a recibir la documentación va a ver cuáles son las condiciones y el banco del importador va a proceder con el pago al banco del exportador, ¿no? Le va a enviar ese pago y, obviamente, cómo el cliente va a indicar a qué cuenta o si es un préstamo, cómo lo va a manejar. Pero el banco del importador transfiere el dinero al banco del exportador. Por eso utilizamos bancos corresponsales. Para que luego el banco del exportador, obviamente, ya le incremente o le acredite estos fondos al exportador. Pero todas esas condiciones van a estar indicadas en la carta remesa. Y esa carta remesa no es algo que el banco se va a inventar. Estas son las condiciones que, en este caso, el exportador va a detallar cómo desea recibir el pago, que ya está estipulado en el contrato de compra y venta. Y el importador le va a informar a su banco cómo va a proceder con el pago, a qué cuenta se va a debitar para que el banco del importador proceda con el pago. De acuerdo. Gracias, Doris. José, ahí tienes la respuesta. Continuamos con la siguiente pregunta por parte de Ricardo Chumpitazzi. Nos menciona. Ante una transferencia por el pago de una factura, por el cobro de una comisión por gestión o intermediación de la exportación. ¿Los bancos también cobrarán portes y gastos por esa transferencia? Sí cobran mensajes SWIFT y sí cobran una comisión de portes. Y obviamente hay una comisión que también hay un porcentaje y un rango, un mínimo y un máximo. ¿No? Suele pagar, suele cobrar esa comisión. Mensajes SWIFT y existe un porcentaje. También va a existir un mínimo y un máximo que van a cobrar los bancos. De acuerdo. La siguiente pregunta es nuevamente por parte de José. Nos menciona. ¿El banco, en este caso de cobranza, no garantiza el pago si el importador no tiene fondos? Normalmente cuando el importador, recordemos de que tenemos esta cobranza, el importador lo que va a hacer es va a gestionar su liquidez. Por esa razón las empresas utilizan medios de pago. El cliente escoge un medio de pago, una cobranza, una carta de crédito. Normalmente cuando escoge eso, sabiendo que tiene un mayor costo, es porque está gestionando su liquidez. Y esta gestión de liquidez puede ser por un financiamiento que esté solicitando el banco. Entonces el cliente va a donde su agente o en este caso su ejecutivo de cuenta a decirle, yo voy a hacer una operación de comercio internacional, están llegando mis documentos a este banco, es por tal importe, tengo tanto dinero pero me está faltando tanto dinero. Entonces yo necesito que por favor se me acredite un préstamo a una tasa manejable para yo poder honrar el pago de mi transferencia, de este medio de pago. Entonces el cliente tiene que asegurarse eso y por eso utilizan los medios de pago. Bien, tenemos unas últimas dos preguntas. La primera, a cargo de Erika Ruiz, nos menciona. Entonces, lo que mejora nuestra presentación como empresa ante una entidad financiera es tener métodos de pago diferente a la de transferencia. En este caso es recomendable. ¿Por qué razón? Sabemos de que tenemos muchos emprendedores o muchas empresas pequeñas que están ingresando al marco del comercio internacional. Pero a veces nos hemos percatado que estas empresas o estos emprendedores a veces no se imaginaron que su producto iba a ser tan aceptado en el mercado extranjero. Entonces, si de repente ellos están acostumbrados a exportar una cantidad y luego viene un pedido que sobrepasa la capacidad de la empresa y a veces eso de que sobrepasa puede ser por la liquidez que tenga la compañía en contratar más personal o comprar más productos, se pierde oportunidades. Entonces, los medios de pago te hacen un seguimiento como en cobranza o como exportación para que estas empresas tengan esta oportunidad de poder aceptar estas compras, estas órdenes de compra. Porque lo que hemos visto es que a veces cuando trabajamos mucho en transferencia los bancos a veces no pueden arriesgarse en dar un préstamo o una tasa porque no está viendo cómo es el flujo. Lo que hace es darle un menor préstamo. Y las empresas en algunos casos cuando no tienen la liquidez dejan pasar esas oportunidades. Entonces, lo que hacen los medios de pago, las cobranzas o las cartas de crédito de alguna forma ayuda a que estas empresas sean más visibles a las entidades bancarias y les puedan dar más oportunidades. Recuerdo. La última pregunta es a cargo de Darwin Cruz, perdón, nos menciona. ¿Cuál sería el medio de cobro ideal para la primera exportación de un emprendimiento? Aquí es dependiendo. Por ejemplo, a veces tenemos, tengo, por ejemplo, clientes que me hacen cobranzas y que dicen, yo ya conozco a mi cliente, yo ya sé, o sea, ya lo tengo años, pero yo necesito poder ser más visible en la entidad bancaria para que me puedan dar los préstamos. Pero, ¿cuál es el problema aquí? Es que, en este caso, el cliente dice, por eso yo quiero cobranza, porque yo ya lo conozco, ya confío. Pero hay algunos que dicen, mire, este cliente es nuevo, me lo han referido, le interesa mi producto y aquí es la parte en que sí me pueden dar, necesito carta de crédito porque yo no lo conozco. Entonces, cuando no lo conozco, no tengo confianza, lo más confiable es carta de crédito. Bueno, primero agradecerles, principalmente a PromPerú, agradecida por todas las actividades que realiza, porque la verdad, el tema del marco, yo soy negociadora internacional y he visto cómo hemos nosotros crecido como país y la verdad, entidades como estas ayudan y fomentan este tema de cercanía con personas que tengan estas dudas o empresas que quieran formarse y quieran ser internacionales. Agradecida por la oportunidad, muy agradecidos a todos los participantes, nuevamente las disculpas del caso. Y bueno, nada, quedo atentida con mucho agradecimiento y atendida a lo que ustedes nos comentan. Gracias. 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 Gracias.